Por ejemplo, avanzar por ejemplo en el sentido de poder permitirle la pesca, una actividad como la pesca, etcétera, me parece que es entregar la soberanía, eso es claramente así. ¿Delfino es eso, el hecho de renunciar al patrimonio de los recursos naturales o compartirlos, eso es lo que está buscando el gobierno? No, no, yo creo que ha sido claro y no se ha avanzado en este sentido de ninguna manera, es volver a los 90. Lo que sí tenemos que entender es que Argentina tiene que tener un rol importante en el mundo y que se tiene que sentar a ver de qué manera civilizada nosotros podemos buscar una solución para este tipo de cosas. De ninguna manera es volver a los 90, ni es volver a las relaciones carnales ni a los peluches. Yo creo que en un punto que tengamos esta discusión de no saber qué se firmó ya es un problema, me parece que está el propio Mario Negri del radicalismo, coordinador del interbloque de la Cámara de Diputados pidiendo que vaya Malcorra, Lilita Carrió, que es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, adhirió un pedido al kirchnerismo porque evidentemente nadie le informó. Hay un artículo que habla de avanzar en acuerdos con hidrocarburos y pesca, la Argentina nunca le reconoció a los isleños los derechos, digamos, cuando uno ejercita derechos económicos, se ejercita soberanía, y la carta fuerte de Argentina sobre los isleños es que la exploración petrolera, que es un poco el sueño económico grande en Altamar al estilo Mar Negro, el Mar del Norte, perdón, el sueño es para ellos independizarse económicamente con el Mar del Norte. Pero a la medida en que Argentina le dé a su incertidumbre, no lo pueden explotar porque son inversiones carísimas. La duda es bastante sensata, digamos, si uno le habilita, de hecho hoy hay una ley que lo prohíbe, ¿no? Sí, debería modificarse la ley. Claro, además hay una ley que le pone multas a las empresas que hagan explotación de hidrocarburos con los isleños en la plataforma que ellos diseñaron. Y si la propuesta es esa, evidentemente, hay un problema como mínimo legal de lo que hoy se establece en la Argentina, y por otro es, si efectivamente el camino es ese, digamos, si están proponiendo compartir los recursos naturales que son del Estado, de los Estados provinciales del Estado, por lo menos con los isleños. Yo creo una cosa importante, me parece que recién lo decía, y es parte de lo que el PRO viene manifestando, ¿no? Esto de abrirse al mundo, ¿no? Y esta duda alrededor de lo que se firmó, lo que se acordó, creo que tiene que ver con eso, con intentar... Primero, hay que marcar que no fue un acuerdo ni nada por el estilo. Hubo un comunicado y que está habiendo una interpretación. Con el derecho internacional, lo que valen son los acuerdos, o qué es lo que se marca y no hubo ningún tipo de este acuerdo. Sí, una cosa son las intenciones del gobierno y otra cosa es lo que se vaya a poder hacer, porque justamente se tiene que modificar la ley para que puedan hacer esto. Está claro que ni Pinedo sabe qué es lo que se firmó, o sea, que lo primero que teníamos que saber exactamente qué se firmó, si alguien quiere avanzar en serio con el uso de recursos naturales, estamos en problemas, y si no, debería contarnos en serio y de verdad el gobierno qué es lo que ha firmado. Otro tema, el fin de semana terminó ayer la audiencia pública por la tarifa del gas. Esto pasa mal. El precio es cuando el valor lo fija el mercado. Cuando el valor lo fija el Estado, es tarifa. Porque el gas no es de las empresas. El gas, lo dice la Constitución Nacional, la energía, el petróleo, las fuentes energéticas y minerales, son del pueblo de las provincias. Hoy no tendríamos que estar haciendo una audiencia por el aumento de tarifas. Hoy tendríamos que estar haciendo una audiencia por el aumento de salarios, por la reapertura de las paritarias. Esas son las necesidades de la gente. Por eso esta audiencia entendemos que es una apuesta en escena para no discutir lo esencial. Aquí no se discute que se trata de un servicio público que no tiene por qué dar ganancia. La pregunta central es, ¿cuál es el valor con el cual el ministro de Energía se sienta en la mesa de negociaciones para defender los intereses de los usuarios? Hoy la Argentina paga el gas y el combustible, la energía más cara del mundo. Como dice esa placa, sin energía no se puede crecer. Si no tenemos energía, el país no va a poder crecer. Nos está faltando energía eléctrica en el verano y nos está faltando gas en el invierno. Entonces estamos en una crisis que hay que buscar la forma de superarla de la mejor manera. Dentro de los 30 días tenemos que estar emitiendo el informe definitivo que será la base para las decisiones de política tarifaria que se van a tomar a partir de esta audiencia pública. Cecilia, entre otras cosas, ¿me dolarizaron la tarifa del gas? La tarifa del gas está... El gas en boca de pozo se le pone un precio en dólares, pero eso es así internacionalmente y siempre fue así. No estaba, no te la dolarizaron, estaba dolarizada antes. Cuando la economía estaba el 1 a 1 no me... No, no, no. El año pasado estaba dolarizada. Aún con ese precio en el que vos pagabas con muchísimo subsidio... Pero si devalúa el peso, ¿no me afecta a mi factura? Y si te va a afectar a tu factura, claro, va a aumentar por la devaluación y va a aumentar por el movimiento del dólar. Es lo mismo que pasa con los combustibles, con la nafta. ¿Viste que tenés esa discusión en la que si hay inflación, sube la nafta? Si hay devaluación, sube la nafta. ¿Y cuándo baja? Nunca, bueno. Los empresarios ya están viendo un dólar de 18, ¿no? Sí, claro, obvio. Pero... No, bueno, que claro, el año que viene con el presupuesto a 18, más los aumentos semestrales, tenés doble aumento. Vas a tener doble aumento por las dos vías. También es cierto que, me parece que ese acuerdo claramente con una devaluación que va por encima de lo que está pautado en el presupuesto, explota claramente, ¿no? Y no se puede aplicar. De todas maneras, hay algunas cosas que va a cambiar de lo que había anunciado el gobierno después de la audiencia pública. Básicamente, la más importante y la que más se está consolidando, un tope al aumento de las tarifas a las pymes, que algo que no aparecía hasta ahora va a ser por lo menos la mitad de lo que habían dicho anteriormente, 250% el aumento tope para las pequeñas y medianas empresas. Ahora, de lo que se resolvió, o al menos lo que anunció el gobierno, todavía no sabemos exactamente la letra chica de cómo van a quedar las tarifas, pero es para preocuparse o ya está la gradualidad que se reclamaba. Yo lo que creo es que estuvimos también en la audiencia, allí veíamos a mi compañera Miriam Bregman. Miriam Bregman, nosotros lo que pensamos es que este aumento que plantean como que ahora va a ser alrededor del 200%, si uno piensa lo que han presentado a cuatro años, a tres años, va a ser del 1.200%, es decir, va a haber un aumento cada seis meses. Eso es lo que ha pautado el gobierno. Digo, por supuesto que ahora no hay tope, por lo tanto, si sucede lo mismo que sucedió este año, es decir, si se consume más gas el año que viene, el aumento puede ser mucho mayor a lo que estipula el gobierno. O sea, la garantía del bolsillo de hoy, que si consumís de más, tenés un tope, el año que viene no va a funcionar. No, y aparte hay una cuestión acá central, es que esto le está llegando a bolsillos que ya están vacíos, no es que acá no pasó nada y de golpe hay un tarifazo. Hubo inflación, hubo un proceso de pérdida de ingresos muy fuerte y sobre esa base arrancamos con el 200% y de ahí va subiendo, le estás subiendo los costos fijos a familias que ya la tienen complicada. Hay que contar el aumento de la luz, el aumento del agua, el aumento de todos los precios y los salarios. Que realmente aumentaron muy poco. A ver, primero plantear por qué se hace la audiencia pública. El gobierno acata la resolución, el fallo de la corte, había media biblioteca que decía que hacía falta la audiencia, la otra no, el gobierno lo acata y, a ver, no hace ningún juicio de valor sobre el Poder Judicial, sobre la Corte Suprema. ¿Cómo se da la audiencia? Pero no puede no acatar un fallo de la corte. La biblioteca termina de resolverse una vez que falla la corte. Totalmente, pero venimos de 12 años que cuando había un fallo que no nos gustaba, decíamos que eran destituyentes, que iban en contra de la soberanía del pueblo y demás. Acá, naturalmente, se acató, se hizo una audiencia pública, participaron más de 300 personas. Se tomó nota. Dejaron a mil personas afuera en la audiencia pública. Bueno, pero había una capacidad. De manera arbitraria. No, 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 pero a ver. Y a la Cura nos escuchó 29 horas. Se encontró en la puerta, en la puerta, nosotros nos movilizamos, casi vino a decirme, me dejaron afuera, no sé por qué, vengo de Carlos Paz, soy de Defensa del Consumidor. O sea, gente, un ministro, mil personas. Pero, dejaño, ¿está inscrito para hablar? Sí, sí, estaba inscrito. Se había un ministro que escuchó 30 horas. Mucha gente, un diputado, Raúl Godoy, que además de ser diputado, obrero de la fábrica Sanón, una fábrica recuperada, que le llegó el tarifazo, estaba inscrito y lo dejaron afuera en forma arbitraria completamente. Digo, eso que vos decís de la audiencia... 30 horas estuvo el ministro. Escuchame, las audiencias, ustedes militarizaron las audiencias y además no es vinculante la audiencia. A ver, y si me ponen una connotación muy fuerte militarizada... Sí, a ver, creo que... En todo el país, reprimieron en Neuquén. Creo que se está haciendo un gran... El otro día yo lo planteaba, se está haciendo demasiado uso político con un tema muy sensible, que nosotros sabemos que es un tema difícil y sabemos que este sinceramiento impacta en el bolsillo de la gente, pero yo en mi rol de subsecretario que recorro todo el país, y la semana pasada estaba en Catamarca... Pero vos estuviste, escuchaste en la audiencia lo que dijeron las empresas distribuidoras y transportadoras... Pero me dejaron... ¿Se ubicaron como las víctimas de todo el entramado tarifario? No, no, yo lo que creo es que debemos inserar las tarifas para tener la inversión necesaria para que Argentina vuelva a tener energía y que nosotros podamos crecer, vengan las inversiones, nos podamos desarrollar como país. Pero vos sabés que las inversiones que hicieron en los 90 fueron gasoductos para exportar el gas. ¿Podemos mirar hacia el futuro? Bueno, pero son las mismas empresas. Pensando para el futuro, a mí me parece que es razonable si haya hecho la audiencia, es evidente que había que hacerla, es evidente que no queda claro cuál es la estructura de costos y cómo arrancamos con el gas en boca de pozo y de ahí a dónde derivamos, es evidente que va a ir subiendo y que se van a ir complicando las situaciones. Es bueno que el gobierno haya hecho la audiencia porque lo tenía que hacer, ahora hay que discutir en serio para adelante sobre qué base vamos a trabajar, cuál es el costo que tiene una familia, pero es de verdad, y estamos arrancando en un proceso de empobrecimiento general de la Argentina. Sobre esa base estamos metiendo un primer tarifazo que va a tener otras etapas. Hablando sobre el destino, comenzamos el programa con una frase de Macri sobre que iba hacia otro 2001. También Mauricio Macri, en una entrevista que dio en las últimas horas en Estados Unidos, habló sobre Venezuela. Y esto dijo el presidente de la Nación, dice, es un desastre, no puedo entender cómo algunas personas pueden decir que en Venezuela se practica la democracia. Eso no es democracia. Nos acompaña Modesto Guerrero, que es periodista y escritor venezolano. ¿Coincide, Modesto, gracias por venir, con la descripción que hace el presidente Macri? El problema no es coincidir o no coincidir, porque eso sería un estado de opinión. Es que él no puede demostrar lo que dice, y ahí entonces salimos del estado de opinión a otra cosa. Él puede opinar que está a favor de Leopoldo López y otros presos que protagonizaron una insurrección violentísima con 64 muertos en el año 2014. Es su derecho. Lo que no puede demostrar es que en Venezuela no funcionen las instituciones democráticas. Tampoco se puede demostrar que funcionan a la perfección, que me muestre un solo país del planeta donde funcionen. En Venezuela funcionan como funcionan en muchos otros países. El asunto es que Macri funciona por ignorancia, funciona por despropósitos conceptuales. Entonces, para él, lo que es democracia, no es democracia practicable en ningún lugar, que es lo que está haciendo de una manera distinta en el caso argentino o en el escenario argentino. Entonces, tiene que demostrar primero que no hay democracia. Luego es contradictorio. Las razones de la declaración de los cuatro presidentes y Estado del Mercosur para sacar, expulsar en forma fáctica a Venezuela. Sí, le quitaron la presidencia pro-temporal. Por expulsión fáctica, se llama eso en una corriente del derecho. Cuando haces eso, tú tienes que demostrarlo jurídicamente. El único país, gobierno, que pedía alguna argumentación jurídica fue Uruguay, porque siempre juega centro. Bien. Como no podían demostrar nada, entonces acudieron al protocolo de Ushuaia y en la declaración se establece que no se cumple determinada cantidad de protocolos y leyes e instrumentos jurídicos. Tú sabes cuántos instrumentos jurídicos no cumplen, y no por maldad, porque es la norma o es la forma, el Estado mexicano con el NAFTA, 43%, y eso le ha impedido al Estado mexicano cumplir con los acuerdos comerciales. Sí, Delfín. Y bueno, creo que hay que hacer alguna diferenciación. Si uno, depende qué concepto tenga de democracia, si la elección de los representantes meramente, sin duda lo que hoy no hay en Venezuela es una república. Cuando uno ve que hay líderes de la oposición que están presos y no pueden manifestarse, que tenés un montón de medios cooptados, que se están llevando adelante muchos procesos... Si está preso no puede manifestarse. ¿Cómo? ¿No te parece de perogrullo? Si está preso no puede manifestarse. Tu pregunta tiene que ser, ¿por qué está preso? Funciona el Poder Judicial. Funciona el Poder Judicial. Me parece que es subestimar y el Estado que uno ve, que uno percibe, que uno entra en contacto. Yo te digo, como también he entrado en contacto con alcaldes y con intendentes, y te dicen que la situación que viven no es de libertad de sus derechos ni de poder expresarse... Pero lo dicen por televisión. Entonces es una contradicción. No, no, no. A ver, yo lo que te digo es que te cuentan que hay compañeros de ellos, de militancia, diputados, que están presos, que no pueden expresarse... Claro que están presos. ¿Están bien presos? Sí, a veces. Bueno, me parece que si están presos... Ah, bueno, a ti no te gusta, pero están bien presos. Porque si acá un grupo político, si en este país un grupo político de cualquier signo, generar una insurrección violenta y quedan muertos en la calle, ¿quién se hace responsable? Pero estamos hablando del amplio arco... No, ningún amplio arco. Un grupo político llamado Voluntad Popular y otro grupo político llamado Súmate. ¿Quién se hace responsable? Pero, a ver... Suponte que eres el presidente o eres el jefe de la corte. Pero acá no estamos hablando de un grupo político, estamos hablando de un amplio abanico de dirigentes. Ningún amplio abanico, es un grupo político llamado Voluntad Popular, con un jefe llamado Leopoldo López, que organizaron un movimiento insurreccional llamado La Salida, organizado en un hotel de Puerto Rico, todo demostrado. A ver, agarrar un segundito porque nos quedan dos minutitos nada más y quería decir algo, Rojo. Yo creo que deberíamos darle un poquito más de contenido a las palabras de decir populismo, democracia, si al aire es más complejo, populismo lo discute mucha gente. Y democracia tiene varias connotaciones. Está claro que Venezuela tiene un problemón económico y social y tiene además un sistema de revocatoria, de referéndum de revocatoria, con lo cual tiene mecanismos, seguramente habrá que analizar muy claramente, pero no es momento de tirar frases sueltas, es momento de analizar mejor la realidad latinoamericana y sobre todo es momento de fortalecer el Mercosur y no desarmarlo. A mí lo que me parece es que esta frase de Macri tiene que ver con el intento, y bueno, de hecho es lo que viene haciendo en las relaciones con Estados Unidos, de buscar posicionarse en América Latina en este nuevo escenario con el golpe institucional en Brasil, como una avanzada para el capital norteamericano justamente y este giro a la derecha que se está viendo. Ahora, lo que se ve en Venezuela, como lo que también se vio en Brasil, es que los gobiernos llamados posneoliberales, con la política que tuvieron, no pudieron resolver los problemas de los grandes sectores populares. Grandes sectores populares. Guerrero, le agradecemos muchísimo, lo vamos a volver a invitar para seguir debatiendo sobre Venezuela. Bueno, medio trunco esto. Nos quedamos sin tiempo. Le agradezco mucho. Luego el corte ya venimos.